10 nuevos negocios creados por la pandemia en 10 minutos He hecho mi tarea y he encontrado 10 nuevas ideas de negocios que puedes empezar a raíz de esta pandemia que te aseguro, la mayoría son negocios muy originales que ya mucha gente las está explotando porque poco se les ocurren tales modelos de negocios para emprenderlos en esta actualidad con esta pandemia y haremos todo esto en solo 10 minutos, así es, una idea de negocio por minuto así que sin perder más tiempo, vamos allá 1. Creadores de contenido Mucha gente está usando esta oportunidad para consumir más para consumir más videos de YouTube como estás haciendo ahora mismo para consumir podcasts, blogs y leer libros que nunca habías leído pero eso es genial porque ahora hay un montón de gente creando cosas por primera vez nuevos youtubers, nuevos podcasters, etc, etc y adivina qué, van a necesitar apoyo y ayuda así que los negocios que ayuden a iniciar de cero a esos nuevos creadores y se enfoquen en su esfuerzo, en editar sus cosas, en transcribir sus videos a texto o viceversa crear imágenes de calidad, etc, etc hay una gran oportunidad y va a haber un super boom en los próximos años de servicios de creación de contenido así que aprovechate de esto 2. Oradores Esto no se te había ocurrido, ¿verdad? Los oradores fueron golpeados tan duro durante esta época porque personas que solían viajar, ya no hay más viajes, eventos cancelados entonces, ¿qué necesitan hacer estos oradores? Aquí es donde se te abre la oportunidad de ayudar a estos oradores de muchas maneras distintas por ejemplo, número 1, tal vez haya una oportunidad de ayudar a estos oradores a conseguir pequeños eventos virtuales ya que ahora mismo hay muchas conferencias virtuales sucediendo y ayudando a estos oradores a conseguirse un espacio dentro de estas conferencias puedes cobrar un muy buen dinero piénsalo como que si fueras el manager, ¿ok? y segundo, puedes ayudar a estos oradores a crear sus propios eventos virtuales donde puedan como crear sus propios mini eventos donde puedan hablar todo lo que quieran y como muchos de ellos tienen muchísima experiencia en estos temas porque lo han hablado una y otra vez están perfectamente listos para, adivina qué escribir libros o simplemente una formación también puede ser entonces tal vez puedes ayudarlos a escribir sus propios libros a crear sus propias formaciones y ganarte un buen dinero por ello 3. Artistas hambrientos músicos, pintores, artistas toda clase de artistas que la están pasando muy mal porque no pueden monetizar sus habilidades y tienen que ganarse la vida con lo poco que consiguen entonces te cuento que estos artistas necesitarán ayuda hay muchísima gente ahorita que está dando el paso al frente artistas que ahora se dedican a enseñar ya sea arte, enseñar creatividad enseñar su trabajo como por ejemplo, guitarra personas que saben de piano personas que saben pintar cierto tipo de arte sea lo que sea hay mucha gente que está usando todo este tiempo para aprender una nueva habilidad aprender un nuevo hobby y estos artistas hambrientos, como les dicen están ganando mucho dinero enseñando lo que saben entonces, escucha bien hay dos formas de ganar dinero con esto primero, si eres un artista y quieres enseñar lo que sabes puedes aprender por tu cuenta a buscar formas de enseñar por internet lo que sabes y para eso hay gente o mejor dicho, negocios que pueden ayudarte a crear un sistema de aprendizaje con plataformas dedicadas a esto para ganar dinero enseñando o plan B si no eres artista puedes convertirte en ese negocio que ayude a los artistas a organizarse y crearles todo el ecosistema de enseñanza online para que moneticen sus habilidades puedes convertirte, como dice en un info productor un coach o simplemente un profesor online el nombre es diferente pero es el mismo concepto enseñar a mucha gente por dinero así de simple si te interesa esto al final del video te revelo algo que te ayudará a comenzar con esto mejoras para el hogar a medida que las personas pasan más tiempo en sus hogares encuentran un mayor interés en mantener y mejorar sus propiedades ¿verdad? los proyectos de mejoras para el hogar en interiores y exteriores han aumentado durante el COVID ya que con el 57% de los consumidores que es mucho enfatizando dichos proyectos durante los primeros 3 meses de la pandemia si bien los proyectos básicos de redecoración son alcanzables para la mayoría de los consumidores las reparaciones y proyectos más grandes pueden estar más allá del conjunto de habilidades del propietario promedio si tienes conocimiento práctico en construcción puedes ayudar a los consumidores a remodelar y renovar sus espacios para crear un refugio en cuarentena ideal por ejemplo mira un gran mercado objetivo son esos padres abrumados y otros trabajadores remotos que ahora necesitan un espacio en oficina en casa dedicado y que funcione 5. Servicio de limpieza comercial si bien los suministros de limpieza y antibacterianos continúan saliendo de los estantes muchos servicios comerciales de limpieza tienen más demanda que nunca los edificios de oficinas restaurantes y otras empresas públicas cuentan con estos proveedores de servicios para desinfectar continuamente sus espacios y mantener seguros a los empleados y clientes y a medida que más tipos de empresas vuelven a abrir al público incluidas escuelas y universidades los propietarios y administradores de edificios continuarán buscando estos servicios de limpieza para detener la propagación de gérmenes y virus productos de belleza para el hogar si bien se cerraron los salones de belleza y uñas en ese entonces ahora hay más abiertos pero son pocos la gente se está adaptando a crear sus propias rutinas de belleza en cuarentena los consumidores pueden ser más propensos a probar nuevos productos de belleza mientras se miman en la comodidad de sus propios hogares verás los kits y productos de belleza para el hogar de bricolaje son una excelente manera de capitalizar esta tendencia los expertos de la industria dicen que se espera que los productos que se centren en el bienestar integral y el cuidado personal como por ejemplo productos faciales aceites esenciales y aromaterapia van a tener muchísima demanda y que se traduce a dinero entonces puedes seleccionar y obtener productos locales para una experiencia de suscripción de caja personalizada o simplemente crear tu propia línea de productos para el cuidado de la piel y el cabello orgánico o natural productos y servicios para mascotas una tendencia positiva que surgió de las órdenes de quedarse en casa por el COVID-19 es el enorme aumento en las adopciones de mascotas verás a medida que las personas buscan compañía de mascotas mientras se distancian socialmente los refugios en todo el país en todos los países han visto un aumento del 700% en adopciones y acogimientos desde el año pasado entonces muchas personas para cuidar a estos amiguitos peludos muchos consumidores recurren a minoristas y proveedores de servicios online entonces los productos para mascotas como las golosinas caseras juguetes tienen una gran demanda en este momento por lo que puedes canalizar tu amor por los animales en un negocio centrado en mascotas que facilite la vida de los consumidores juguetes y juegos educativos con muchas escuelas cerradas y con horarios de clases online limitados tanto los estudiantes como los padres están encontrando formas alternativas de promover el pensamiento analítico y la estimulación creativa aquí es donde los emprendedores creativos con pasión por el aprendizaje pueden intervenir y llenar el vacío con juguetes y juegos educativos dado que los niños pasan más tiempo frente a una pantalla que nunca entonces los padres expresan una fuerte preferencia por más opciones educativas cuando se trata del entretenimiento de sus hijos crear y vender juguetes físicos o juegos y aplicaciones digitales que permitan a los niños aprender mientras se divierten será la clave del éxito en este mercado aplicación de fitness igualness te explico los gimnasios y las instalaciones de fitness fuera de internet se han visto seriamente afectados por la situación del virus por el contrario las redes sociales las plataformas digitales han demostrado ser una bendición encubierta para esta industria del fitness por ejemplo businessinsider.com afirma que después de que las grandes cadenas de gimnasio cerraran sus puertas para evitar el brote las personas recurren cada vez más a los servicios de capacitación digital para mantener su práctica fuera de casa aquellos de ustedes que tengan ideas creativas de pequeñas empresas para crear aplicaciones de fitness y bienestar pueden ponerse en contacto con tutores y expertos online como dietistas profesores de yoga instructores de gimnasia etc. etc. y armar su propia aplicación o programa de fitness y wellness educación online si decides dar formaciones y vender tus propios cursos tu conocimiento sobre algo tienes aún más flexibilidad de tiempo que con las consultorías ni siquiera tienes que estar presente para poder ganar dinero extra con tus formaciones entonces prepara con tiempo un curso un formato un programa que mejor se adapte a lo que vas a enseñar y súbelo a una plataforma especializada por ejemplo Hotmart o Udemy ahora quieres ir más allá puedes crear tu propio e-commerce donde te dediques a vender tus propios cursos relacionados con la actividad de lo que eres especialista quien sabe quizás con el tiempo esto acabe convirtiéndose en una escuela especializada hay cursos de cualquier temática y personas interesadas en comprarlos puede ser yoga cocina marketing arte como te expliqué antes maquillaje astrología etc. el secreto de todo esto que puedes estar durmiendo y seguir generando ventas gracias a las herramientas automáticas que tienes en internet este sinceramente es el negocio más rentable de esta lista y si quieres aprender más sobre este tema de generar dinero vendiendo tu conocimiento o el curso o programa de otras personas por una jugosa comisión te recomiendo ir a un entrenamiento gratis que te explica detalladamente sobre cómo ganar dinero comercializando cursos digitales de otras personas por redes sociales si suena un poco loco pero es 100% real desbloquearlo aquí abajo en el primer comentario de este video pronto le pondrán precio así que te recomiendo ir ahora mismo a registrarte también lo tienes en la descripción para mantenernos en contacto síguenos en instagram arroba mi portafolio y yo suscríbete a este canal para ver más videos como este cada semana ahora mira este video que te recomiendo donde te revelo la fórmula para ganar 100 mil dólares al año velo ahora mismo nos vemos en la próxima ¡Gracias!